Me lleno de inspiración Por la mujer que yo quiero Y es que no lo vi venir Este flechazo certero Esos ojitos bonitos que parecen dos luceros Tu sonrisa, tu boquita que ilumina el mundo entero Vente rápido, castira, vente pronto que te espero Que este amor si era tan fuerte, más fuerte que el mismo acero Ya llevo rato pensando Y hasta me da un desempero Al no tenerla cerquita Poquito a poco me muero Y es que eres como la rosa fragante del mes de enero Bonita cual arcoíri después de un gran aguacero Yo te lo juro mi reina que este amor es muy sincero Y si no me quedes pronto termino de forastero Yo sé que también te gusto Lo comentó el azulejo Desde la alta a la mirada Casi me grito un te quiero Nuestro amor tendrá la esencia del llano y de sus esteros El fruto de las vivencias en los tiempos venideros Y promete serte fiel cual potro a sus correderos Por ti escribo mil canciones y dejo los parranderos Ahora que estoy en tus brazos De tus besos prisioneros Y no quisiera escaparme Pues es rico y placentero Somos uno para el otro Como las aves y el cielo Como la playa, la arena Como el llanero y sombrero Como el potro pa' su potra Como cano al canoero Por siempre serás la reina de este humilde caballero